La avenida República Argentina de la ciudad de Tacuarembó pasó a llamarse presidente Jorge Valle Ibáñez. La iniciativa, que surgió de integrantes del Partido Colorado, tuvo eco en el intendente Everda Rosa. Esta fue una iniciativa que tomó la bancada de Diles del Partido Colorado y que nosotros hemos simplemente respetado porque consideramos que en estas cosas hay que tener grandeza y espíritu de tolerancia, respeto hacia las figuras políticas que han sobresalido más allá de los límites de sus partidos. Participaron del acto familiares, amigos y dirigentes colorados y blancos. Todos coincidieron en destacar su creatividad, espontaneidad y alegría. Mucha energía, mucha alegría, mucho optimismo, siempre veía la parte positiva, bueno, mucho amor, qué sé yo, mucha cosa muy buena. Y un amor por el país que no lo veo en ninguna otra persona del Uruguay. Vio, él decía, el país antes que nada. Y así fue. Un verano del año 66, estaba yo veraneando en una casita al lado del mar, pasando banantiales, y me cae Jorge. Dice, tenemos que hacer una constitución, así que ponete a escribir. ¿De qué me estás hablando, Jorge? No tengo ni una constitución para mirar, ni tengo un papel para escribir. No, no, pero tenemos que salir del colegiado, hay que fortalecer las instituciones. Conseguí una cosa y empecé a pergeñar un poco estas ideas. No tenía nada para escribir. Fui a la casa de unos vecinos que me dieron un cuaderno escolar y ahí empecé a escribir las bases de lo que sería luego la reforma constitucional del 67 cuando cambiamos el sistema de gobierno. Ese era Jorge, las iniciativas constantes, fulgurantes, inesperadas, sorpresivas. Fue en una finca ubicada sobre esta avenida donde Jorge Valle sufrió el accidente que le costara la vida. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, Info TNU.